Costa EFREX Un, dos, tres Zumba Venga Y todo el mundo zapateando con este guapango tribal Arriba Zumba Zumba Y nos fuimos zapateando bonito Hasta la Unión Americana El Salvador Guatemala Honduras Y México Zumba Un, dos, tres Zumba bateando, ea, 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 que esto aún no se acaba, DJ Yotto, súbele a la pista, en un, dos, tres, cuatro, Zumba DJ Yotto, tú tienes el control